Se cunullarán, este es mi boy, se entende pa' y te va Mere, mere, se va a ser corazo y te vine de amor, bebé Bebé roja y juve de copa y te dice, bebé se gustará De todas las señalas, bebé, entre gamacos, se mora, bebé Mere, mire, 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 mire Brisa de seguí, caraja de cuentan de veces a Eva De la año este va a la incorporada, sé que la ilumina Brisa de seguí Toda la vida, no hay con mi vida Te poteas de llana, pues se mora y ju Y pucue tengo que una semana Hay pota y tema ningoreyú Ajeca y tengo pende cuerpito Se muero mi va, seré mi hijo Neníbe, minte, hui, ah, hui, ba Se le cobeje, se obe, ah Landere, lluido, yare, cua, ba Coero y te ama, no ta, ah La una semana con seis días, minte Y ahora seis temas, se ve y pucú Estoy cola y coba, tope la feba Elluye una, seré mi hijo Se coñando pene por el gime Lugar a mi hija, su hija y yujú Peisar un pinten de bejajeta La una semana se ve y pucú Hay pota, minte, peceré en túa Peba, loraco, se mora y ju Se coñando a ti ni peizaje La una semana se ve y pucú Tal vez hoy me nace conciencia Y por el gulten a aguantay Peisar un pinten de bejajeta La una semana se ve y pucú Y por el gulten a aguantay Ya ya po' y gustó y te va Uno ujea se treba, se vendere me va Daikatu y haye queja, není ve se ha gozaba Raza y te se encantaba, není ve man te vará Raza y te se encantaba, není ve se ha gozaba Eta y te o deseaba, není ve se ha gozaba Y haye que vaya a agarrar, por ahí joder de coba Dejasela ya ya poba, není ve man te vará Daikatu ve y ma' cambia, decisión a huere coba Da guaje, a guajeja, ora, není ve man te vará De amor o' disfruta, banjabunga, bego y cobeba Por ahí juáñete te va, není ve man te vará Mujercita campesina, puña mine por ahí te va Con su manto, primavera, reañojaba Y botú, mainumbu o yerokú Encima de tu ramada Nere dante, ojecaba, gíjai, tegui nere tú Consuelo era tu flor, anuncia la luz del día Hacelande preferida, y botú de acuajasú Quiero ver tu pucabú, tus ojos y tu pestaña Pumiba se laicotaba, teje, guiche y botú Aunque soy tan mala suerte de tu amante, mi cariño Anishen en el olvido, reputa, gase, gui Quiero ser vivo tu mi, como el viento silencioso Nere que ese apocodo, por noite que ne pirí Te dejo mi verso triste, como recuerdo mi amada Hoy merondera y cuadra, mora y jucuñata Y Me puja de salud a mí, a ese hombre entristecido Rejecaba sin alivio, o sufrija en yo mi Me puja de salud a mi, como el viento silencioso Dere que y andá, vi había, vi, mi ma, ya que está Y te mañe que brantá Dere coja, yususet, de gui Ay, co, baka y se anda, lo que está Ma, eh, bere, pan, de, reine, va, consuelo Mí, te, cua, yususet Hoy melón de llandere, lluve y maicuá, amándere, pisabén No van de llame a cojujujá, amándere, y hujándere, quebrantá No van de llame a cojujá, amándere, y hujándere, quebrantá Amor sincero, amándere, quebrantá, amándere, y hujándere No van de llame a cojujá, amándere, y hujándere, quebrantá No van de llame a cojujá, amándere, y hujándere, quebrantá Amándere, quebrantá, amándere, y hujándere, quebrantá Amén A ver, ahora, antes de ser el viejo, Nendí, vea y mero, Se compa de besa, ya no hay canto, Dej, mande de lo cambiar, Nendí, vea y mero, Y te lo hice bien, se gustaba, La más encantada, De sencilla, A mí no es buena, Además. A su hito, pan de isa, Gua y bote, Coby, vea y pere, A ver, ande, Keren, da y por y bo, Y te quebran torrenta, Se ve, jen, Bú, pa, pene, Cú, no, Un día, jade, noche, Bá, e xa, pa, y cota, Otro, y bote, Má, e a, e, ká, Má, e xa, guaito, pa, Otro, penguana, Hací, tereíta, Se la alejíba, Y ande, Por y, vea y ma, I, jú, pu, te, gá, Na menopre, Se a, ya, bá, E, xa, guá, Si no, jade, mít, E, te, te apu, E, te, we, peinato, Pa, se, gustó, pe, guá, Esta vez a que a jazarire, Y pote hice suerte, O se será que te ibuen arasada, Cuñata y mí, Y chupé a la lejíba, E, te, no, rama, Co, se, le, co, bebe, Re, go, to, yo, y, kere, Hasta que tus padres se paran Lombo, tu, xa, guí, papá, Peinado a que neren nape, Para casa, pu, por, ame, Ayú, mi, lo, mangue, co, Xe, curé, peinado a que neren nape, Y, te, no, rama, Y, te, no, rama, Lombo, tu, xa, guí, peinado a que neren nape, Y, te, no, rama, 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 Felicidades papá, tan eres ahí que está año Todo el pecho, todo el año, en el nivel, mi taza Ya festejaño en el nivel, mi ande hará y por ahí te va Agradece mi hija Eva, se lo vas a mi papá Y está pedeno puesta, si es un minero gami Ahora en el membro en mí, de que a tuve y lo voy a Hoy me cune a la boca, de los panes a hoy a mí Moro Tijo y yo iré y Nerenda fue de frente mamá Apega con suelola, merenda huepecece De foto min de puka, me maher oryás Por el guío cañón, ne año ha de voyás Projeca y te coche su de bendición de cada día Népo ne hume mamá, oryás hoy y voy a Daí que tú ínteco, se su de bendición de cada día Y ya fue hora de ya, ahora puesta, te reú Apega con suelola, me ha de voy a ir Beba ores de muara, tu y seis temas e mamá Ores vidas de muara, y por a beba poja Y ya fue hora de ya, ahora puesta, me ha de voy a ir Y ya fue hora de ya, ahora puesta, te reú Apega con suelola, me ha de voy a ir Apega con suelola, me ha de voy a ir Y ya fue hora de ya, ahora puesta, me ha de voy a ir Apega con suelo, a alteredo, me ha de voy a ir Tampillo, ha de voy a ir Y ya fue hora de ya, ahora puesta, me ha de voy a ir Apego ahora puesta, me ha de voy a ir Apegas con suelola, me ha de voy a ir Tu hija además ya,еня, años masse, yo he de voy a ir Música Tal vez momento boi boi intepeisaya y cobo Allare cobo la esperanza jokutata Te barecante cosea y coba nena a nobo Le yuja ora ne kunu unte seta goza Abri te tajan en dibe peinare y coba Añeja ala e comprende con nena a jucar Ani o pa po siere co bene pone un wepe Seta pere pere yure yita mas cerca Música Música Mamoite pa nena y me puñamine pola y teba Perendante coaceba y cartuja muay se hace Nabe hay este llave Añeja mi upe y me jabe Perendante venda pues ape Yaja ye usen dibe Hoy me cuya y coagüe Oga miñure me epe Añeja mi upe y me puñamine pola y tebe Opa y taba seiseite Mie mwa se jata perepe E yuna ye usen dibe Se iuote re coagüe Música Música No vale y deje ye usen dibe Añeja mi upe y me puñamine pola y tebe Añeja mi upe y me puñamine pola y tebe Oje ca de vicio y tebe Añeja mi upe y me puñamine pola y tebe Añeja mi upe y me puñamine pola y tebe Añeja mi upe y me puñamine pola y tebe Añeja mi upe y me puñamine pola y tebe Añeja mi upe y me puñamine pola y tebe Añeja mi upe y me puñamine pola y tebe Añeja mi upe y me puñamine pola y tebe Añeja mi upe y me puñamine pola y tebe Música 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 Suerte a quien papi ya la hay coba o a que hora se ve en maná Y a entre gamas el compromiso peina cojana y el retira Agüera jata se pertenece a serupa mía se maracá Me cuesta ante goza la vida y han de choferes que hay que cuidar Música 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 Música